Panasonic Latinoamérica instaló en una sucursal de Raenco, una empresa con una trayectoria de más de 20 años en el país, el sistema fotovoltaico de generación de energía a través de 804 paneles solares que permite un ahorro aproximado de 45% de energía eléctrica. Raenco estuvo haciendo su evaluación para poder decidirse a instalar un sistema fotovoltaico cuando Panasonic se le acercó con la opción de que nosotros atendemos todo lo que tenga que ver con el servicio, diseño, instalación y mantenimiento, él revisó los números y realmente se sintió muy contento con la propuesta que Panasonic le hizo. Realmente Raenco ha sido un pionero, el ingeniero, él fue uno de los principales ejecutores de esta iniciativa, él ya nos había pedido anteriormente cuándo Panasonic iba a ser esto una realidad en Panamá y él fue uno de los primeros que se anotó aquí en la ciudad para llevar a cabo este proyecto. La empresa Raenco está feliz de ser pionero y ejemplo en la instalación de este tipo de energía. Estamos seguros de que va a ser una manera de poder ahorrar considerablemente, estamos hablando de un 45, un 50% el costo de la energía y esto pues nos alegra mucho. Nosotros sabemos que ya creo que este o el otro mes viene un incremento del 18% en los costos de la energía y eso siempre va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque cada día el petróleo vale más, porque cada día las cosas cuestan más. Entonces fijar nuestro costo hoy en día de esa energía para nosotros ya es un ahorro. Este proyecto cuenta con 17 inversores que se pueden monitorear por internet para ver la generación y comportamiento del sistema fotovoltaico. La implementación de este sistema se realizó en un periodo de dos meses. Tenemos proyectos ya desarrollados en El Salvador con más de un megawatt instalado. Tenemos proyectos en Guatemala, Jamaica, Curacao, Colombia, en Panamá por supuesto. En el mes de enero inauguramos en nuestras oficinas de Jotacame, las bodegas en Colón, un sistema fotovoltaico también con mil dos paneles solares y ahora aquí en la ciudad estamos con el proyecto de Reenco. La inversión de la instalación de este sistema podría recuperarse en cuatro años con el porcentaje de ahorro en la factura de energía eléctrica y contribuye a una considerable disminución de la contaminación en el ambiente. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana.